¡Feliz Navidad! Ha llegado Papá Noel y es hora de abrir mi regalo Porque en este vídeo solo voy a poder coger un arma Que es la que sale en un regalo de Papá Noel para ganar la partida ¡Casi imposible! ¡Eso es imposible, Tequendo! ¡No te invas a enterar! Va a ser super difícil, chicos, código Tequendo en la tienda Comentad si lo utilizáis, comentadme que os ha dejado Papá Noel para... de regalo Y... y a tope máquina Me acabo de caer en agua congelada ¡No! ¡Me has tirado, Héctor! ¡Me has tirado! ¡Uy, pero nada más que soy un banano congelado, eh! Si me están quedando los pies bananoídicos A ver, a ver, aquí está, ¿dónde está Papá Noel? Papá Noel, dale los regalos que no me aporta bien Solo puedo, a ver, a ver cuánto nos da Mira, va a tirar, Papá Noel, va a tirar tres regalos Uno para Maki Maki, uno para Héctor y uno para mí ¿Lo ves? Falta uno ¿Dónde está? Vale, yo ahora voy a tener que elegir un regalo y solo poder utilizar... ¡Eh! ¡No! ¡No le pegues! ¡Perdón! 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 ¡Lelio! 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 ¡No! ¡Es un Papá Noel falso! ¡Es un Papá Noel falso! ¡Maki Maki, mira lo que te ha dado! ¡No, no! ¡No abras, no abras, Héctor! ¡No! ¡Héctor, no! ¡No! 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 ¡Eso qué es! ¡Carbón! ¡Carbón! ¡Maki Maki, te ha dado carbón por matarlo! Vale, a ver, chicos ¡Hay tres regalos! Tengo que... Uno era el de Maki Maki, uno el de Héctor y otro el mío Tengo que elegir uno y solo puedo llevar el arma de ese regalo para jugar la partida Mira, Maki Maki, ayúdame a elegir Vale, el de la derecha ¿Tu derecha o mi derecha? Eh, la derecha del Papá Noel, no sé cuál... No, Papá Noel se ha quedado sin derecha Eh, no, es el de... A ver, ¿hay dos que están juntos? El del medio Y uno que está... El del medio, este, este, este Vale, pues chicos, solo poder utilizar lo que haya en este regalo para ganar la partida, ¿vale? Este, vale, vamos a darle Tengo miedo ¡Eh! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, una escopeta morada Vale, Maki Maki, ven, 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 ven Ahora tú, para, 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 Maki Maki Ahora tú solo podrás usar lo que hay en uno de los otros regalos para ganar la partida Este, este es el mío, este, este es mi regalo, lo pones Pone Maki Maki en la etiqueta, voy para adentro, voy para adentro ¡Ay! Pero ya había abierto la puerta, Héctor, trampita ¡Ah! Tramposero, eh, este es lo que me ha dado a Manuel, no es que... ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Hay que verme Vale, y a ver, y el otro regalo, Maki Maki, lo va a llevar Héctor A ver, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Hola! Te la cambio, te la cambio ¿Sí? Una pistola ¡Hola! La pipa está guapísima Maki Maki, ¿vas a ir a pipa? A pipa voy a ir teniendo ¿No puedo llevar nada más que la pipa? Vale, no, 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 escúchame Solo podemos llevarlo de los regalos Vale, 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 pues yo voy a pipa O sea, Héctor va a Aka Maki Maki, ¿dónde estás? ¡Pero venid aquí, que estoy viendo! ¡Estoy hablando con vosotros! ¡Malditas alimañas! ¡Que no sé dónde estás! ¿Dónde estás? ¡Es que os pierdo! ¡Es que os metéis! ¡Yo salgo de los regalos! ¡Como te hablas! ¡Pero qué hacéis! Vale, Héctor solo el Aka Maki Maki, que quiero verte, ven, que no te veo Maki Maki, solo la pistola Vale, ya está Y yo solo la escopeta Vale, y ahora sí hay que ganar la partida Solo tenemos un intento Dime, dime, dime ¿Y los regalos que llevas por el suelo como estos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esos regalos los podéis usar vosotros Yo no, yo solo un regalo ¡Eso son para los niños! ¡Son para los niños! ¡Son para los otros niños! ¡Perfecto! Vale, vale, vale Ahora hay que buscar escudo Lo de los regalos Vosotros lo podéis coger yo, ¿no? Porque solo se puede regalo de Papá Noel ¿Pero qué regalos? ¿Dónde hay regalos? Yo no he visto ningún regalo Vale, chicos, ya está Hay que pillar escudos y tal Y irnos rápido, ¿eh? Vamos mal, vamos tarde Venga ¿Qué hacéis? ¿Nos va a pillar la zona o qué? Maki Maki ¿Te necesito tirar eso? Necesito vida, ¿eh? No tengo vida Estamos mal Estoy buscando regalos para abrir Aunque he abierto uno antes, pero Pero qué regalos Estamos mal, Maki Maki Fatal Me voy a la casa Vamos aquí, que está Vamos aquí, que está El tigre ese con el medallón Y se lo pillamos ¿No, Maki Maki? ¿Pero el medallón es promocional? ¿De tigres? Eh, medallón de tigres sí Porque no es un arma Ah, vale, vale, vale Entonces, vale Vamos allá Vamos ahí ¿Dónde es? Ahora aquí Aquí lo que necesitamos son curas Movilidad Muy importante, ¿eh? Para ganar este reto Incluso para esconderse Unos buenos muñequitos de nieve Exacto ¿Quién es el lila? ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡No! Mi arma favorita Y no la puedo usar Maldita sea ¡Ah! ¡El escopetón de cáncer, Buri! Yo no sé Yo no sé Yo no sé si voy a poder ganar, ¿eh? Con esto que llevo Tequendo, nadie lo sabe Y esa es la gracia Por eso que quedas hasta el final del vídeo Para ver cómo te matas Vale, Maki Maki Puedes llevar esto Porque tú vas a tener que ir más escondido Que otra cosa, ¿eh? Pilla muñecos de nieve Espera, espera, espera Que no puedo llegar No puedo llegar No, no, no No llego, no llego Me, me, me Estoy cayéndome al agua, Tequendo Soy un manano acuático No, Maki Maki Eso no me lo hagas ¿Y qué quieres que haga, Tequendo? Si es que este juego es imposible Para un niño como yo Para un manano como tú, ¿no? Oigo música de Navidad ¡No! ¡Me han matado! ¿Pero quién? ¡La gravedad! ¡No! ¿Ha sido grave, Tequendo? Maldita sea Vaya liadiña Yo pensaba que Que no me he matado a esta altura, ¿eh? Me está reiviendo un... ¡Eh! Maki Maki Que susto me ha esperado, ratón Te ha asustado, ¿eh? Te ha asustado Vale, vamos todos juntos A por el diamante del tigre, hermano Del tigre Tiger Tiger son Tigres son No, no me tires No me tires ¡No! ¡Me ha tirado! No, que me ha caído ¿Pero por qué os caéis? Héctor, es una buena ratita Maki Maki Aprende de los mejores Aprende del auténtico ratón Admizclero A ver si voy a llegar solo yo al tigre Oye, a ayudarme Que de lejos yo no tengo nada, ¿eh? Necesitamos ganchos o algo Para movernos Podríamos llevar escudos protectores Maki Maki Eso sí que podemos, ¿eh? Un escudo estaría bien Hombre, claro Pero eso va con pistola Ese puedo llevarlo yo Vosotros no Hombre, ya Pero yo lo puedo llevar sin disparar Tú puedes llevarlo disparando Porque así usas la pipa con el escudo ¿Y para qué te sirve sin disparar? Pues para protegerme Si me disparan de lejos Porque yo se lo puedo hacer daño de cerca Que llevo una maldita escopeta ¡Ey, ay, ay! Me ha visto, me ha visto alguien ¿Quién? Ah, no, es la... Una cámara Una cámara de vigilancia De seguridad Hombre, entonces te habrá visto el segurata Hola, aquí hay una cámara Pero no tengo llave de tigre Hombre, ya No, la tiene el tigre Vamos a por él Está aquí el tigre No deja el tigre No deja el tigre ¡Tigre! Vale, Maki Maki Está aquí, está aquí Está Tigerson Está Tigerson Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Estoy buenísimo Matando tigres Cazando tigres ¡Oh! ¿Y no podemos llevar su escopeta? No No Porque no es de un regalo Vale, ahora vamos a la cámara Maki Maki Vamos a la cámara Y así puedes ponerle mirilla a tu arma Si quieres Ah, pero si hay regalos en el suelo también Regalos, sí ¿Cómo? ¿Qué quiero estar todo el rato preguntando? ¿Quién dispara? Madre mía ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Quién tiene la tarjeta? Yo Vamos ¿Quién sabe la tarjeta? La tengo Estoy tomando una potición Una buena potinca, ¿no? Vale Soy muy bueno con la pistola, eh Aunque no lo creáis, eh Eres el mejor pistolero del juego Sí, 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 sí A duras penas Alguien puede conmigo Ni, ni, ni Vale, yo lo voy a meter Mira, mira la escopeta No me hace falta, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, oro! ¡Venga, oro! La mira no hace falta Vale, aumenta la capacidad del cargador O Velocidad de recarga Velocidad de recarga A tope, máquina Vale, ¿qué más? Yo nunca he hecho mejoras de armas Reduce el tiempo Escucha pasos, eh Hay pasos, eh Atentos, atentos Aquí fuera ¿Pero dónde vas, Héctor? ¡Espérate! ¡Claro! ¡Vamos juntos, Héctor, tío! ¡Este tío está rojo! Héctor, ¿vamos juntos? Esto es un equipo Espero, espero Vale, Magi, Magi Vamos Vamos con él Vale, 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 vale Espera ¿Estás bien? ¿Te has mejorado ya la pipa? Mejora este cargador, Tekendo Ahora tengo balas Aquí a tu meter ¿Tienes mirilla? ¿Mirilla no la has puesto? Mirilla no ¿Le tengo que poner mirilla? ¿Le pongo mirilla? Bueno, ponle lo que tú quieras Lo que te vaya bien a ti Yo no sé Claro, claro Silenciador no, no Mirilla Lo que tú quieras, Magi, Magi Si quieres silenciador, pónselo No, le he puesto mirilla Sí, hombre, silenciador está bien Porque así nadie sabe dónde disparo, ¿no? Perfecto, Magi, Magi Métele una silenciación buena Vale, me ayuda A ver, déjame verla Pásamela, que la mire Pásamela, que la mire Mira, mira, mira Espera, espera, que no Ahí, espera, espera ¿Dónde está? A verla Se me está liando la costa A ver, no me entero Toma, aquí está Ahí está, ahí está Vaya pistolón Se ha montado Magi, Magi A ver, a ver Ni John Wick lleva una pistola De este calibre ¡Uy! ¡Está guapa! ¡No me gaste las balas! ¡Está guapa, eh! Vale, Magi, Magi, ahora sí Vamos, alto, voy a ayudar a Héctor Héctor, ¿cómo está el tema por ahí? Mira, Héctor, ¿dónde estás? Son dos ¿Dónde están? No los veo Son dos ¿Dónde están? Voy a por ellos Dos bochitos, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que se los carga el Magi, Magi! A ver si puede Eh, ¿quién dispara? ¿Dónde? Es que no sé dónde A mí, a mí ¿En la altura o dónde? Pero Héctor, Héctor Héctor, estás lejísimos, tío No Aquí me están matando a mí, ¿eh? Que lo sepáis Voy a más, Magi ¡Me he cargado a uno! ¡Buenísima! ¡Me lo he cargado! ¡Toma! ¡Hala! Mira que me ha regalado Esto un poco de género Me lo ha regalado, ¿eh? No, no me lo ha regalado Lo he inventado Magi, Magi, Magi Vamos, vamos, vamos Que Héctor está muy lejos Héctor, tú ya estás sin vida Y, 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 y Es que Héctor Héctor está A 10 kilómetros Está literalmente Teniendo en la otra punta Del, del, del Del Mapica Vale, vamos Está como si fuera Pero escúchame Y por aquí hay coche Deberíamos coger un coche Y no ir andando por aquí Que hace frío Hay gente aquí, gente aquí ¿Dónde? 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 Ah, no, son bots, son bots Olí, me estáis mareando Para adelante Eh, oigo disparos No, ¿dónde? Mira, me he encontrado Estos en la playa, Tequendo ¿Dónde vas? Ay, mamá Estamos muy separados, ¿eh, señores? Esto no es bueno Este equipo no unido Será vencido Estamos en la playa, Tequendo No estás tú De camino ¿De camino a dónde? ¿De dónde hay que ir? ¿A quién me puede ir Dónde hay que ir? No lo sé, Magimaki Esto es muy complicado ¿Por qué te has ido tan lejos? Pues si estoy aquí El mismo sitio Magimaki, ven, ven Ah, te veo ¿Dónde estás? Eh, eh, eh Totois Ven, ven, ven A ver, sube, vamos ¿Qué es ese ruido? Ah, vale, vale Tenemos coche Totois Ven, 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 ven Hay un chihuahón Vamos a un chihuahón Que podemos ir todos Magimaki, si te sale el pelo, ¿eh? En este también podemos ir todos, ¿eh? Me sale el caboncio No, pero el chihuahón mejor Está más protegido Magimaki, conduce No, conduzco yo Que no puedo disparar de lejos Dame Y yo tampoco Si voy a pipa La pipa es de lejos, Magimaki Tienes un pipón espectacular Es una pipa modificada Tequendo Para solo expertos Y pilladores Pues me he caído un tío Pero vamos No lo he dejado ni respirar, ¿eh? Pa, 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 pa Diez mil balas por minuto Vale, vamos aquí Y vamos a pillarlo de la zona, ¿no? ¿Qué? ¿Qué hace este tío bailando ahí? Que me he caído, que me he caído Ah Ha caído Vamos, vamos, vamos No, aquí no Sube, sube, sube Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Tengo que matarlos ¿Dónde? Hay gente, voy por aquí arriba Abajo, abajo Donde está el, el, el La marca Lila Están subiendo por aquí Están subiendo por aquí Están subiendo por aquí Están aquí, ya Están aquí ¿Dónde? Ay, se me ha ido Está en blanco, ¿eh? Está en blanco, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uno muerto Me hicieron Y el otro ha escapado Se han muerto los dos No queda nadie por aquí Queda otro Hay uno que ha huido, hay uno que ha huido ¿Pero dónde está? No lo veo, ¿eh? No lo veo, ¿eh? Big Pot, Big Pot aquí ¿Quién quiere Big Pot? ¿Quién quiere Big Pot? Yo estoy a tope de vida Yo no Yo estoy casi Me sale mal Nos hemos achicharronado ahí Pues no nos queda uno Hay uno que ha huido, ¿eh? Ya, pero estaba en blanco ese, además, ¿eh? Penderá ahora por sus amigos, ¿eh? Hay que esperarlo ¿Dónde hay un Big Pot aquí dentro? ¿Han cogido esto? Han cogido esto Habrá que subirse aquí y esperar a que venga Y no podemos cogerlo Madre mía Aquí hay esto y hay esto Vale, vamos, vamos, vamos Eh, oigo ruido Ah, vale, Slice, Slice, Slice No viene el colega, ¿no? No viene el colega Tendrá que venir Vamos a la isla, vamos a la isla No, no, yo lo voy a esperar Yo voy a la isla Estoy, estoy killer on fire A ver, ¿dónde vamos? ¿A la isla o no vamos a la isla? Aquí vamos a la isla, ¿no? Porque por aquí, por aquí Escúchale, no, por aquí tiene que estar viniendo alguien que tiene Que tiene medallón, ¿eh? Porque mira, lo sale en el mapa, ¿no? Eso es que hay medallón por aquí Sí, están ahí atrás Sí, sí, pero está por fuera, ¿eh? Está por fuera de la zona, ¿eh? Está en un tormento Hay que esperarlos, ¿eh? Porque les pillaremos tocaditos, ¿no? Pues vamos a por ellos Esperamos aquí Estamos en la altura Estamos bien, ¿no? Pero vamos mejor a esta montaña Porque a lo mejor están por detrás de esta montaña Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí, 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 ahí Donde estábamos antes Donde estábamos antes Claro, debe ser el amigo de ellos Debe ser el amigo de ellos Pues yo lo he dicho ¡Ah! Ahora no estoy en la altura No me hacéis caso No sois estratégicos Estrategios El medallón ese me lo quedo yo Claro, es el amigo Que viene a revivir a los amigos ¿Dónde está? ¿Lo veis? ¿Alguien lo ve? Está en el coche conmigo ¿Has estado en el coche volvido? ¿Te has cambiado de amigos ahora? ¿Dónde está? Está huyendo terriblemente ¿Pero hacia dónde? Vale, está hacia la casa ¡Hacia la casa! ¡Vamos! ¡No! ¡Era mío ese! ¡Hala! Menos mal Vale, bien Vamos ahora sí A la esto de arriba A volar arriba ¡Hala! Pusil de ejecutor de oro Madre mía No lo puedes coger Magui, Magui, vámonos Iba a rivalidad Las minis y puedo cogerlas, ¿no? No me las voy a hacer ¡Llama! Una llama ¿Dónde? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Pero las llamas Ahora que no... ¡Eh! ¡Hay gente ahí delante! ¿Dónde? No, no, no Es tuyo Es tuyo Pero aquí queda la llama Porque aquí no hay materiales Magui, Magui Esto para ti va a fenómeno Otra vez Otra vez, no No, no me cabe eso Voy a coger bombas La grapera, la grapera La grapera llevo uno ya Me lo cambio Que está gastado La zona, la zona A ver la zona donde es Y vamos volando, ¿no? A siguiente zona A ver Ah, mira, esa aquí, esa aquí Pues nos quedamos aquí ¿Os habéis subido a la isla? Sí A ver si hay algún regalo aquí, ¿no? Podría ser, ¿eh? Pero no lo podéis coger De todas maneras Yo no, pero vosotros sí No, yo no Yo estoy con la pistola sola, ¿eh? Eres un puro pistolero, ¿eh, Magui, Magui? Me lo he tomado en serio Estoy viendo Yo me tomo tus retos muy en serio Yo a las clases me las tomo súper en serio Magui, Magui, el pistoli Con la omba L por Magui, Magui Míralo aquí Mira, ahí hay un regalo Ahí hay un regalo ¿A ver qué toca? ¿Qué? Supusí, pues me lo llevo Y... Ahí hay un regalo Ah, este no tiene nada Mira, aquí, aquí Esto te hace un regalo también ¿Eso da regalos? Esto, claro, mira, mira Mira, mira, mira Bienvenidos a la mañana de Navidad En 3, 2... Uh, mira, Tequendo, mira, mira, mira No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No Mira lo que tengo No Mira qué camión Mira qué camión Tequendo Qué guapo Magui, Magui, pero eso todo lo que da ahí No lo podemos coger ¿Has visto? Terrible, ¿eh? Terrorífico No es fatal, ¿eh? De verdad, ni un poquito, Tequendo No A mí nadie me ve si lo cojo, ¿eh? No Mira, mi escopeta favorita Y no la puedo usar Mi escopeta favorita Yo llevo... Yo ya llevo escopeta y subfusil Porque como me han tocado en regalos... Mira, se va a cerrar En el sitio en el que hemos empezado, ¿eh? Buah, veo tiros por aquí Veo tiros a Tutiplen por aquí, ¿eh? ¿Alguien quiere? Alguien para mejorar, ¿eh? No, no me caben, ¿eh? Hay gente volándose la mocha a Tutiplen por ahí A ver si me encontráis A ver quién me encuentra ¿Estás camuflado? Sí A tope Buah, es que armas a Tutiplen por aquí Y no podemos usar nada, Mayta, sea A ver, Maca Maca, que estás liando Nadie me ve ¿Dónde está Maki Maki? ¿Dónde estoy? ¡Titi! ¡Titi! ¡Soy el muñeco canterino! Ese reto no lo hemos hecho, ¿eh? Podríamos hacerlo Muñeco de nieve challenge Es muy difícil, ¿eh? Es saber quién de los tres aguanta más tiempo Y el que gane se lleva 10.000 pavos ¡Maki Maki ganaría en ese reto, ¿eh? Chicos, si queréis que lo hagamos Dejadlo en los comentarios Si llegamos a 2.000 likes lo haremos Es quién aguanta más tiempo en el muñeco Maki Maki, yo creo que ganas tú, ¿eh? ¿De dónde vamos a ir? ¡Que aquí tengo un saltador! Eh, la zona X, ¿eh? ¡Woohoo! Se están pegando de tortas A por ahí abajo, ¿eh? ¿Quién ha marcado la gasolinera? Vení, vení, vení Vamos, vamos A ver si hay coches Se están pegando ahí por eso, ¿eh? Cuidado ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! No, no, no Por detrás, por detrás de ellos Por detrás de ellos, ¿eh? No, no, no No nos la juguéis Que no tenemos armas de lejos Nos subimos al tren Nos subimos al tren No, no, al tren No, yo estoy en la gasolinera ¿Qué me estás cortando? Vale, la gasolinera Desde atrás, desde atrás En silencio, Maki Maki Me dice ¿Quién ha tirado la gasolinera? ¿Quién ha tirado la gasolinera? No me ve, no me ve No me ve, no me ve ¡Toma, me he cargado! Me he cargado a uno yo ¡Toma! ¿Dónde estás, Maki Maki? ¡Ole! Llevo los kills seguiendo, ¿eh? ¿Cuántos pagos me debes ya? ¡Dena, ya! ¡Ole! 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 Este es mi reto de regalo ¡No, no, no, no! ¡Ole! ¡Eh! ¡Me han disparado! ¡Eh! ¡Me han disparado a mí también, eh! ¿Dónde? ¿Eh? ¿De dónde? Cuidado, saben dónde estamos, eh Y nosotros no sabemos dónde están ellos Eso no es buena señal Hay que moverse, hay que moverse, chicos Hay que moverse Todos juntos, equipo unido Aquí, 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 aquí ¿Dónde es? Yo no sé si es por delante o por atrás ¡Eh! Me disparan, me disparan todo el rato, ¿eh? Héctor, ¿estás bien? Creo que me disparan desde allí Lejos de aquella montaña, ¿eh? Viene una zona, viene una zona Vámonos Vámonos Sí, puede ser ¡Quedan tres, quedan tres! Grupo final, chicos Es la gran final Pues creo que están allí, ¿eh? Creo que están allí, ¿eh? No, pues vamos a por ellos Vamos a por ellos No, no vayáis abajo, no vayáis abajo Todo depende de la zona La tormenta, la tormenta Vale, cruzad por aquí arriba Vale, hay que ir donde he marcado Mirad, hay que ir donde he marcado Sí, sí, está en esa montaña, ¿eh? La marca morada Quitad la marca roja, quitad la marca roja Es mía, no sé quitarla Ahora, ya está Vale, deberíamos coger un coche o algo Porque por arriba Hay un coche ahí a la derecha ¡Ay, ay, ay! Me han disparado, me han dado, me han dado No, claro, tienen la altura Estamos mal, ¿eh? Estamos mal Necesitamos o coche o movilidad Si no, nos van a matar, ¿eh? Son cuatro, eh Han contratado un bot Pues peor me lo pones Magimaki, súbete Vale, tengo bombas Súbete, súbete, súbete Y me acerque al estilo bomba Te quiero Acérqueme, acérqueme a ellos Vamos, acérqueme Hay que ir rápido, hay que ir rápido No, pero sube, sube A la zona, a la zona No, 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 Magimaki Hay que recalcular la zona Que te falta vida y todo Ayudarme, hombre Que estoy aquí detrás de una piedra ¿Pero dónde estás? El Tortoy A una mujer del Tortoy Que no tenemos nada de lejos Que no podemos competir Están viniendo, ¿eh? El Tortoy, ve a buscarte Teniendo, fíjate aquí Voy a buscarlo No, no, ven Están viniendo Que yo no tengo nada de lejos Necesito vuestra ayuda Venid Venid, 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 venid Están todos juntos Están todos juntos, ¿eh? Venid, venid Sí, yo les puedo ir por atrás Tienen el sniper, tienen el sniper Tienen el sniper Magimaki, tú tienes silenciador Que no te van a ver Dispárales en silencio ¿Pero si no sé dónde están? Están en W Delante mío, detrás de una piedra Ahí Los he marcado En donde está lo morado Vale, voy a tirarle bombas No, no, no Dispares con el silenciador Que no sepa dónde estás Que esas bombas no llegan No llegan Se están yendo Se están yendo para arriba Se están yendo para arriba Vale, 22 a 1 22 a 1 Bien la altura, ¿eh? Tú con silenciador Magimaki, yo es que no puedo hacer nada Desde aquí Que tengo la escopeta 22, 45 Tengo uno medio tocado, ¿eh? Están nerviosos Están nerviosos Van a por mí, van a por mí Van a por mí Aguanta, aguanta, aguanta Me han reventado Vale, me están existiendo Van a venir, Héctor ¿Pero por qué estáis separados? No, yo estoy en la casa Vale, vale, vale 22, 22 a 1 Vale, Magimaki, aguanta Cúrate, Magimaki, cúrate Si puedes Me tienen visto, me tienen visto ¿Dónde estás, Héctor? Está muerto, está muerto Ha muerto, no podemos hacer nada Magimaki, aguanta, aguanta Ay, ay, ay Me han visto, me han visto Escógete, escógete La zona está a nuestro favor La zona no está a nuestro favor Tienen que venir ellos Vale Me estoy yendo a la casa Te quedo, me estoy yendo a la casa Vale Me tienen a la casa Me tienen vistísimo, ¿eh? Voy a intentar entrar a la casa Que no saben que entro Porque no hay puerta Vale, la siguiente zona La siguiente zona La tenemos nosotros, ¿eh? Tienen que venir Calla, calla, calla No hables A ver, si no, no veo Callaos Escógete, escógete, Magimaki Escógete Me han visto, me han visto, me han visto Les he tirado bombas Pero no han sido efectivas ¡Ay, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona! Me muero, me muero de zona yo, ¿eh? Vale, 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 vale Glapel, 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 glapel ¿No tienes coche? No, tengo glapel Siguiendo la zona, siguiendo Lo sé Vamos a zona, zona Quédate aquí Hay que disparar de aquí Yo no puedo Me tienes que ayudar tú, ¿eh? Tienes que ayudarme Yo solo no voy a poder Tienes que esconderte Cúrate, cúrate rápido Está viniendo, está viniendo Están cerca Vale, protégenos, protégenos Mientras me curo Me tomo esto Vale, 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 vale Va, Teguindo ¿Cuántos quedan? ¿Qué ves? Nos quedan tres, ¿eh? Están ahí, están ahí Vale Uno muerto, uno muerto Me he cargado a uno Me he cargado a uno Yo a otro, yo a otro Me han matado, me han matado Teguindo, me han matado Está solo, hermano No No lo hemos conseguido Un regalo challenge Ha estado cerca, chicos Pero ya sabéis cómo es esto Solo un intento Comentad cualquiera Y si sea el próximo reto Mil likes Y mañana lo haremos ¡Ah, qué poco!